Dice 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y la palma, la palma, la palma, las palmas Ya me enamorado Y la palma, la palma, la palma, las palmas Hector y Zito, Luis Duque y Nuriega Un Comás Lo ¡Fuente de los aplausos! ¡Sí! ¡Sí, es una fiesta! Gracias, chicos, hermosos. Costumbres, tradiciones, plasmadas en El Escenario. Para ti, Guayra Hatun.